Música Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estamos aquí continuando en nuestro querido Pokémon Púrpura Typlock y nada, bueno, pues aquí tenemos al equipo tal cual está ahora mismo y vamos a hablar con el líder del gimnasio que estaba por aquí, si no me equivoco. Mira, ahí está esperando. Rayos y centellas, no me lo puedo creer, no me digas. Que me he dejado la cartera. Así como voy a pujar. Ay, qué desgracia, al final me voy a quedar sin mi preciado ingrediente. Tranquilícese, patrón. Ahora mismo voy corriendo a buscarla. ¿Qué quieres? El patrón ahora mismo está para pocas bromas. No incordioso, te daré una buena lección como aprendiz aventajado que soy. ¿O me estás diciendo que... ¿Acaso lo tuyo es tan importante que tengo que dejarlo todo? Tú lo has dicho. Descaro no te falta, eso está claro. Te bajaré los humos y de paso me llevaré una buena calderilla. Sí, pues si la calderilla sale de la cartera de Foucault que la tengo yo, ni tan mal. Gimna, vale. A ver, Flouchel. Ahí está, tenemos a Diplin. A ver a qué nivel lo tenemos a este. Vale, al 28. Bien. La verdad no creo que los Pokémon del líder estén mucho más arriba del 30 o 32, o sea que más o menos estoy al nivel. Vale. Cloucher, nada, seguimos. Seguimos con Cloucher aquí. Vale. Creo que a Cloucher lo tuve en Espada y Escudo, ¿no? Me quiere sonar. Pokémon que lamentablemente creo que no llego demasiado lejos. Ahí está. Vale. Lo siento, patrón. Anda. Salatox se está evolucionando. Vamos a dejar que evolucione. Vale, ya tengo a Salasel. Perfecto. Cuando los Salasel se encuentran, utilizarán sus gases con feromonas para disputarse a los machos del sequito opuesto. Claro que es verdad que ahora que es Saini, el Saini es blanco. Bastante chulo, la verdad. El Saini de... De Salasel. De Salasel. Salatox quiere aprender látigo ígneo. Calcinación, látigo ígneo... Vale. Tiene más ataque especial que ataque. Pero yo creo que viene bien, así que vamos a quitarle gas venenoso, por ejemplo, ya que para envenenar ya tengo el otro, aunque creo que tiene menos rango de envenenamiento, pero bueno. Menuda fuerza. Menuda fuerza, al final he quedado como un vulgar vendehumo y sin dinero, pobre de mí. Por mis barbos. Se puede saber que se cuece por aquí. Oh, Don Fuco. Verás, resulta que este mocoso... A ver, ahora que lo pienso, en vez de decir por mis barbos, hubiera estado bien que... Hubiera dicho por mis barbos, ¿no? Pero en fin. Porque barbo es un animal y barbos es precisamente el Pokémon que está basado en un barbo, pero en fin. ¿Cómo? ¿Un cliente interesado en este pobre sin cartera? ¿Qué se te ofrece, muchacho? Se te ha olvidado una cosa. Le has entregado al líder de gimnasio la cartera que se había olvidado. ¡Cachis la mar! ¡Si es mi cartera! ¿Cómo dices? ¿Que la recepcionista te ha enviado a entregármela? ¡Fuajaja! ¡Esa moza me ha salvado la vida, gracias a los dos! Por cierto, perdona al besugo de mi aprendiz por su falta de modales. Hemos venido a la famosísima subasta de pueblo marinado porque sabemos que tienen un artículo que queremos sí o sí. Estamos los dos la mar de nerviosos. Deja de hacer referencia al mar con tus frases. En fin. Atención, señoras y señores, estamos a punto de presentar el último lote del día. Me lo quitan de las manos. ¿Eh? He aquí el plato fuerte de hoy, las legendarias algas de Joen, que comience la puja. ¡Por mis barbos! ¡Qué elasticidad! No hace falta ni tocarlas para saber que rebosan de nutrientes. ¡Y qué lustre! Reflejan tanta luz que te quedas medio cejato al mirarlas. ¿Y qué me dices de ese olor a mar? No deja lugar a dudas de su tremenda frescura. Las quiero, tienen que ser mías. Atiende, aprobar el examen de mi gimnasio requiere buen gusto y paladar refinado. La ocasión la pintan calva. Quiero que me consigas esas algas en la subasta. ¿Y cómo va eso? Es muy sencillo. Se trata de competir contra otros clientes por la compra de un artículo. Cada uno va ofreciendo su más en función de su presupuesto. Y al final, quien haya ofertado la cantidad mayor, se llevará el esprigatito al agua. Toma, aquí tienes los cuartos. Ahora emplea la materia gris y gana esa subasta por mí. Vale, señor Foucault. Como usted diga. Vale, me da 50.000 más para ir pujando y tal. Así que venga, vamos a ello. Examen de gimnasio. Gana el artículo en la subasta. Vale. El precio de partida de las legendarias algas de Joen es de 10.000. Pues yo ofrezco 10.000 más. Eso, 10.000. Bueno, 10.000 primero. ¿Quién da más? Vamos, amigos. Pues estas algas, bien, valen más de 10.000. 15.000. 25.000. Bien, tenemos 25.000 por aquí. ¿Quién se anima a subir la oferta? Venga, 35.000. Han ofrecido 35.000. ¿Quién da más? Vamos, amigos. Estas algas, bien, valen más de 35.000. Venga, la casa por la ventana. No me lo puedo creer. 35.000 a la una, 35.000 a las dos y a las tres. Adjudicadas al caballero por 35.000. Bien jugado, chico. Ala, párate. Rayos y centellas. Qué agallas. Qué sangre fría. Con lo joven que eres ya has dejado en evidencia a todos los presentes. Muchas gracias por haberme procurado las algas, muchacho. Vale. Le he entregado a Foucault las algas legendarias. ¡Qué algas tan magníficas! Si no hubiera podido comprarlas, me habría subido por las paredes. Lo que haya sobrado del presupuesto te lo puedes quedar como premio. Úsalo si quieres para pujar si ves algún artículo que te guste. Ahora supongo que toca poner rumbo al gimnasio. Lo dispondré todo para servirte a un combate de los que quitan el hipo. Bueno, pues yo creo que da tiempo a hacer lo que es la batalla contra el líder. Porque no llevo ni 10 minutos de vídeo y eso. Vale. Pues nada, vamos directamente... Sí, aquí no, aquí en el mapa. Eso es. Vamos al mapa. Y tenemos que volver aquí, marcar destino. Bueno, vamos a volar aquí, aquí mismo. A la zona oeste. Y así me acerco al gimnasio. Míralos, hay los loritos agarrando el aerotaxi ese. Vale, pues vamos por aquí. Vale, creo que he cogido justo el centro Pokémon de la parte más baja, pero bueno. Vamos a subir. Me suena a que el gimnasio estaba en la parte más alta de la ciudad. Ah, mira, justo ahí. Vale. Vamos a por Fuku, entonces. Bueno. Voy a usar una poción, así no tengo que andar viendo hasta el centro Pokémon. Total, no he gastado prácticamente nada, así que venga. Es buen momento para... Para hacer el enfrentamiento, así sin más. Oh, pero si es el bueno de Florian. Parece que progresas adecuadamente en tu periplo por los gimnasios. Venga ya. ¿Tú eres ese del que habla todo el mundo, todo Kiski? Porque si es así, he oído que tienes fuerza para parar un tren. ¿Y se quedan cortos? Está claro que el chaval no tiene abuela. Os presento. Ah, os presento. Ella es Cayena. Encantada. Aquí estoy para lo que haga falta. ¿Puedes llamarme Calle, por cierto? Pues... ¿Por qué te voy a llamar Calle? Porque... ¿Entrenas a los Pokémon en la calle? Eh, eh, eh. En fin. Sé que mi belleza impone. Me lo dicen mucho. Pero es que nací así. Tranqui, que no muerdo. ¿Cómo has podido comprobar que Ayena es una joven amiga, una joven muy amiga de la broma? Pero que eso no te engañe, porque también es miembro del alto mando junto a un servidor. Oye, que lo he dicho muy en serio. Pero bueno, a lo que vamos. Mira, que no te conozco de nada, pero así de primeras ya me has causado buena impresión. ¿Y cómo no iba a hacer? ¿Estamos ante uno de los alumnos más destacados de la academia? Ja, ja. Sí que estaba cantado. Sí es que estaba cantado. La dificultad de los gimnasios aumenta que no veas al pasar el ecuador del recorrido, ¿sabes? ¿Avisado quedas? En eso tiene toda la razón. Estadísticamente hablando es justo en este punto donde abandonan la mayoría de los entrenadores. Pero tú no eres de esos, ¿a que no? Ya nos veremos las caras cuando te presentes al examen de campeonato, ¿ok? Venga, y ahora a ventilarte todos los gimnasios que te quedan. Vale. Por mi parte te deseo la mejor de las suertes. Bueno, pues vamos directamente a por el combate. ¿Has podido devolverle... Ah. Has podido devolverle la cartera a Foucault, Florian. Muchas gracias. Y ahora procedamos de forma poco ortodoxa donde las haya a dar por aprobado tu examen de gimnasio. ¿Quieres enfrentarte al líder de gimnasio Foucault, el chef torrencial? Sí. Muy bien, permíteme acompañarte a la arena de combate. Vale, pues... Eso. Vamos a... A ver qué tal se resuelve este combate de gimnasio. Que yo creo que va a ir bien, espero. Espero no encontrarme con ninguna sorpresita. Vale, por ahí viene, ¿no? Sí. Foucault, Foucault, ven a jugar conmigo, porfa. Me haría un favor si probara el nuevo menú de mi restaurante. Lo siento mucho, chicos, pero el deber me llama en el gimnasio. Y un servicio nunca puede salir tarde, así que sed razonables y dejadme ir. Vale. Ahí estaban los fans de Foucault. ¡Oh, eres tú! ¡Avante, avante! Mil gracias por tu ayuda en Pueblo Marinada. Me da que ahora podré elaborar unos platos de algas como nadie lo ha probado jamás. Pero no creas que eso hará que te lo ponga fácil en combate. Vale. Al mercado se va a pujar y a comprar y al gimnasio se viene a luchar y a mejorar. Prepárate para recibir el furioso embate de mis embravecidos movimientos. Marchando un menú completo de Pokémon de tipo agua, que aproveche y por el culo lo eche. Vale. Pues ahí está. El líder del gimnasio, Rucafuko. Nah, es Foucault, pero bueno, en fin. Vale, empezamos con este. Te debo una, pero no creas que por eso te lo voy a poner fácil. A ver, el Beluza este que tiene. Que me puede hacer dañito. Vale. ¿A qué nivel está? Al 29. Bien. Vamos con Bombacaramelo. Uy, picoteo. Este es de tipo volador. Bueno, pero bueno, no me ha quitado mucho. Vale. Está caramelizado. Y le baja la velocidad. Vale. Otro Bombacaramelo. Y yo creo que... Sí, eso es. Ya está. Sin problemas, de momento. Wugtrio. Vale. Este es el Wugtrio de tipo agua, lógicamente. Así que, nada. Yo creo que también sin problemas. Porque este, creo recordar que era solo tipo agua. O sea que... Ahí vamos. Ahí está. Vale. Sin problemas. Morritos quiere aprender a Coca-Cola. Vale, pues... Acuacola es físico. Igual le quito... Triturar... Mira, le voy a quitar pistola agua, que total... Ahí está. Vale. Eh... Cravo Minable. Ahora sí que hay que cambiar. Vale. Cravo Minable es tipo... Eh... Tipo hielo y tipo lucha. Así que... Eh... Yo creo que este... Va a ir bien. Vamos con Morritos. La marea es traicionera. Confíate y la corriente puede arrastrarte al fondo. Bueno, pero este es el que teracristaliza. Sí, vale. Va a ser el que teracristaliza. Eh... Bueno. Vamos a meterle este y le metemos una... Eh... Bueno, es que realmente esto... Bueno, en fin. Eh... Vamos con esto. Igual tendría que haber teracristalizado a otro, ¿no? Que fuera como más fácil y tal. Porque lo va a teracristalizar al tipo agua. Así que... Eso. Pues nada, si él teracristaliza al tipo agua, yo también, ¿no? El viento cambia, álzate, Pokémon mío, con la furia del mar embravecida. Ahí está. 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 Ah, qué poco le he quitado, ¿no? Vale. Morritos, cuidado. Igual cambio, ¿eh? A ver quién me aguanta un buen golpe de tipo agua. Este me aguanta todo menos el tipo hielo. Que encima es por cuatro. Yo creo que lo voy a mantener... Voy a curar. No quiero cagarla. Vamos a curar. No vaya a ser que me haga un crítico o alguna cosa de estas. Vale. Vamos a tirarle otra psicocarga. A ver si lo venzo. Sí, perfecto. Ahí está. Otro combate sin bajas. De momento, ni una baja en todo el bloque, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Menudo ímpetu mozalbete. Has hecho que me vaya a pique. A pique el portaaviones, como decían en los Simpsons. Vale. Una derrota bien fresca, como las capturas recién llegadas a la lonja por la mañana. Tío, ¿quieres dejar de hacer referencias al mar? Ante ti me siento cual Magikarp observando a un pilloto desde su charca. Nada, déjalos ir haciendo referencias al mar. Al final he sido yo quien ha caído en tu red. Eres todo un pez gordo, ya lo sabía yo. Has combatido pacientemente y recogido sedal cuando debías hasta pescar la victoria. Y ahora, que la cámara inmortalice el momento en que ganaste tu medalla de gimnasio. Con una composición que me rondaba la cabeza desde hacía tiempo. Bueno, por lo menos ha hecho dos frases seguidas sin hacer referencia al mar. Qué chula, ¿no? La foto ahí. Ahora que ya tienes cuatro medallas de gimnasio, te resultará más fácil atrapar Pokémon de hasta nivel 40. Y además, harán todo lo que les digas. Estoy seguro de que sabrás sacar provecho de este movimiento. Invita a la casa. Vale, me da agua fría. ¿Esto qué hacía exactamente? Ataca al objetivo rociándolo con un agua gélida y desalentadora que reduce su ataque. Vale. Bueno, me marcho a toda vela, que debo ir al restaurante a prepararlo todo. ¿Qué eres, Alberto Fucote? Eh, eh, eh. Ah, bueno, no he leído su última frase, en fin. Vale. ¿Quién viene ahora? Ah, Mencía. Menuda sorpresa, Florian. Acabas de conseguir otra medalla. Enhorabuena. A ver cuántas tienes. ¡Hala, pero si es la cuarta! Vaya ritmo llevas, ¿no? Has conseguido reunir la mitad de las medallas. ¡Qué bien! Tu esfuerzo está dando sus frutos. Te puedes imaginar que me encantaría retarte a un combate ahora mismo, pero... Resulta que el equipo que tengo ahora mismo está pensado para afrontar este gimnasio en concreto. Ya es mala suerte. Prefiero que echemos un combate otro día en condiciones más ideales, si no te importa. Menudo chasco, en serio. Pero bueno, la vida es así. La próxima vez no te libras, ¿eh? ¡Mil perdones! ¡Hasta luego! ¡Mil perdones! Como en los Simpsons, ¿no? Ahí el Krusty que decía... ¡Mil perdones! Vale, pues tendré que mirar a ver cuál es el siguiente punto en nuestra aventura. Pero eso ya lo dejaré para el próximo capítulo. Por el momento, yo creo que es buen momento para dejar este capítulo. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar likes, si queréis, si no queréis, no. Y nos veremos en próximos vídeos. Así que, ¡hasta la próxima! ¡Adiós!